de enero y como que mejor que comenzar el año de una manera positiva o sea siendo producido desde esa board que tengo ahí es mi to do listo después cuando yo acabo pues le da un check y ya está entonces es lo que vamos a observar ya les pido el schedule y va a irse live el 7 de enero es como super tarde pero no pasa nada porque estoy viendo este vídeo que llama how to make every year y es de glow up secrets y pues había una cosa sobre mentalidad sobre mentalidad no sobre que hablaba sobre mentalidad y yo me he dado cuenta que yo tengo una mentalidad que ya pues decía como mala y pues yo me he dado cuenta que es nada porque es de 0 a 100 sabes y si no conseguís un 100 pues no estás contenta entonces pues intentando pues no he conseguido o sea estoy intentando slow down porque cambiar la mentalidad porque no he conseguido hacer como creo que ni la mitad de las cosas que que me he planeado para hoy pero me la estoy tomando con calma otras veces pues estaría no sé que mañana tengo que despertar súper temprano y acabar estas cosas yo mañana voy a seguir y ya está no 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 pasa nada porque en un día no no haya de esto entonces estoy acabando el vídeo que es un poco largo que es de 36 minutos y voy por el minuto 30 y luego me tengo que aprender la obra me acabo de olvidar que yo tengo una obra vale tengo que aprenderme una obra me la acabo de olvidar entera y llevo aquí desde el jueves y no he hecho nada voy a ir por ella soy yo editando y se me ha olvidado como siempre grabar un auto así que aquí estamos bueno estoy empezando un podcast que me hace mucha ilusión entonces si lo queréis ver os dejaré o sea básicamente se llama bronte project lo podéis encontrar en spotify aún no sé cómo hacerlo para subir a apple podcast pero bueno de momento lo tenéis en spotify sólo tengo la introducción y el 7 pues voy a subir un podcast en menos como o sea un episodio de que va sobre los propósitos de año nuevo y todo y sobre todo este tema y pues como poner buenos propósitos y cumplirlos básicamente o sea no tanto cumplirlos pero me centro algo en eso y sobre todo como ponerlos bien para que los puedas cumplir sabes así que bye bye